Las dos personas que van a estar hablando sobre esto son la doctora Selma Bichowi, que es consultora de propiedad intelectual e industrial, amiga de la casa, no es la primera vez que venía Mendoza. En el poco tiempo que hoy estuvimos hablando nos damos cuenta en las infracciones que estamos teniendo en un montón de cosas, así que bueno, nos va a asesorar bastante. Y por otro lado, Ana Sancho Venti, que también es una amiga de la casa, una amiga bibliotecaria, es la directora de la Biblioteca de Blois, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y también se ha especializado en todo lo que es derecho a autor, propiedad intelectual y principalmente tiene una mirada bastante crítica y objetiva en todo lo que tiene que ver con repositorios institucionales. Ahora vamos a hablar de derecho a autor. Hoy a la mañana estuvieron desarrollando la rama de la propiedad industrial. El derecho a autor forma parte de la propiedad intelectual. Y, pues vamos a hacer una definición de propiedad intelectual. Es el conjunto de normas que regulan los derechos objetivos sobre creaciones del intelecto humano, es decir, sobre creaciones de la mente. Tiene reconocimiento constitucional expreso en el artículo 17, que establece que todos, todas, hoy en vez, todos, el propietario existió, el juro, un reto de cubrimiento por el término de la aceleridad. Y con esto queremos decir que no son derechos objetivos, sino que son que se encuentran reglamentados por ellos específicos. Perdón. ¿No se escuchan mucho atrás? No se escuchan mucho. ¿No? ¿El micrófono o...? ¿El micrófono o...? ¿El micrófono o...? ¿El micrófono o...? No, el micrófono o el micrófono o el micrófono? El micrófono o el micrófono o el micrófono o el micrófono. Cualquiera. Y la diferencia de la tecnología. La tecnología. La tecnología. Esta integrada por todos estos institutos que surgen bienes de distinta naturaleza. Y son los que vienen desarrollando hasta ahora. Nosotros nos vamos a centrar en la otra ronda. La de los derechos a autor y derechos con esto. El derecho a autor regula los derechos del creador sobre su obra y los derechos conexos no son derechos autónomos son derechos vecinos o afines que tienen un vínculo especial con la obra ya sea de tipo personal en el caso de los intérpretes o ejecutantes intérpretes o ejecutantes son actores o son músicos ejecutantes o bailarines entonces por la técnica que utilizan por la relación particular que desarrolla con la obra merecen protección por otro lado tenemos la protección de los organismos de radiodifusión y de los productores de fonogramas los productores de fonogramas son los que por primera vez fijan el sonido en algún tipo de soporte un ejemplo sería una discográfica a ellos se los protege en virtud de la actividad económica que desarrollan en torno a la obra en nuestro país esta rama está protegida básicamente por la ley 11.723 es la ley de propia intelectual que ustedes la deben conocer porque figura en todos los libros publicados esta ley es una ley vieja es una ley del año 1933 que ahora en septiembre cumple 80 años y que es criticada precisamente por vieja y porque no se adapta digamos a las nuevas problemáticas que presentan los cambios tecnológicos además de la ley 11.723 resulta de aplicación diversos tratados internacionales como el tratado de BARNA para la protección de las creaciones literarias y artísticas el CODA tratado ONPI sobre derecho a autor el ACTIC acuerdo de los derechos de la propia intelectual relacionados con el comercio el TOIET que es el tratado ONPI sobre interpretación, ejecución y fonograma la Convención de Roma que es la convención que tutela a los intérpretes, ejecutantes productores de fonogramas y organismos de radiodifusión y la Convención Universal de Derechos de Autor bueno el derecho a autor entonces es aquella rama de la propia intelectual que tutela los derechos de los creadores sobre sus obras ¿y qué es una obra? una obra es una creación del intelecto humano que está dotada de originalidad que es susceptible de ser reproducida y comunicada al público cuando hablamos de que se trata de una creación del intelecto humano nos referimos a que solamente una persona solamente un individuo puede crear una obra no puede ser creada por una empresa o por una institución también decimos que debe ser una obra original esto implica que debe ser una expresión de la personalidad del autor la obra debe contener su infrota personal debe ser un producto de su inteligencia y espíritu dentro del ítem creativo de la obra encontramos tres etapas el planteamiento de la idea la composición y la expresión al derecho a autor solo le interesa la composición y la expresión más no el planteamiento de la idea porque las ideas como vieron esta mañana son libres circulan y cualquiera puede ahorrarse de ella vamos a ver un ejemplo yo quiero hacer una novela sobre el amor imposible planteo la idea en la etapa de la composición le doy forma y le doy forma de acuerdo a mi personalidad a mis experiencias a mis ideas particulares sobre el amor imposible por lo tanto le doy forma en base a la personalidad que yo tengo y luego la expreso de una forma particular en esa expresión la vuelvo perceptible es para los sentidos de todos ustedes y así como no hay dos personas que sean exactamente iguales en el mundo no habrá dos personas que sean exactamente iguales mi novela sobre el amor imposible va a ser completamente distinta a una novela sobre el amor imposible que pueda ser la doctora Ana porque tenemos personalidades distintas este es un un concepto que tiene que quedar claro porque es fundamental para la protección de la boca la obra debe ser susceptible de ser reproducida es decir debemos poder fijarla en un soporte material y extraer copias de ella la reproducción abarca la reproducción digital también la fijación digital de una obra en un soporte electrónico es considerado por el tratado de derecho a autor como un acto de reproducción por lo tanto con esto queremos decir que el derecho a autor también se aplica en internet la obra debe ser susceptible de poder ser comunicada al público es decir puesta a disposición de un número indeterminado de personas estén estas personas presentes en un mismo lugar o no ya sea por medios alámbricos o inalámbricos las formas tradicionales de comunicación al público son la ejecución de una obra musical la representación de una obra teatral o puede ser también a través de la radio a través de la televisión o a través de internet en nuestro país la ley 11.723 no nos brinda una definición de qué se entiende por obra si nos da ejemplo 20 ejemplos pero los invito a que lo leamos podemos resumirlo diciendo que se protegen las obras literarias científicas y artísticas el software la base de datos y las obras multimedios gracias algunos conceptos a tener en cuenta las ideas los conceptos los procedimientos en sí mismos son libres nadie puede apropiarse de ellos si otorgamos un derecho de propiedad sobre una idea estaríamos frenando el desarrollo de la cultura y el desarrollo de la civilización no es necesario que la obra esté fijada en un soporte material ¿qué significa esto? que no es necesario que se protejan únicamente las obras que estén fijadas en un soporte como puede ser papel por ejemplo se protegen también las obras orales así una clase una conferencia un sermón una discusión un debate es susceptible de ser considerado obra para nuestra legislación esto nos diferencia del sistema de copyright el sistema anglosajón el sistema anglosajón si requiere la fijación en un soporte material esto significa que hasta que la obra no está fijada para este sistema la obra no se considera protegida y se le otorga el derecho a aquel que fija la obra lo que permite que sea tanto una persona como una entidad una empresa o una institución otro tema relacionado con el soporte material que ustedes leen de autores que escriben sobre el derecho a autor es que distinguen entre lo que es el cuerpo mecánico y el cuerpo místico ¿qué es esto? el cuerpo mecánico es el soporte en el cual va fijada la obra si se trata de una pintura al lienzo si se trata de una escultura la piedra o la madera si se trata de un libro o papel si se trata de una canción el CD si yo adquiero el CD ¿qué adquiero? el derecho a escuchar la música que está fijada en él si yo compro un libro ¿qué adquiero? el derecho a leer la novela o la obra que esté incluida yo no adquiero derechos de reproducción sobre esa obra yo no puedo digitalizarla no puedo subirla a internet si es música no puedo hacer copia en ese CD y distribuirlo entre mis amigos ¿por qué? porque yo solamente adquirí el soporte material que está destinado a un fin específico en la lectura o que tiene que ver con la posibilidad de escuchar música sino imagínense que por 100 pesos esto puedo llegar a adquirir lo de nuestro autor sobre la obra de Borges y sería algo ilógico los derechos nacen con la creación esto significa que no hace falta cumplir con ninguna formalidad para que surja el derecho cuando yo expreso la obra cuando se hace perceptible por el sentido de todos ustedes ahí nace el derecho en ese instante ese es considerado el instante de nacimiento y de protección no es necesario cumplir con una formalidad como por ejemplo un registro y esto nos lleva al planteamiento de para qué está la Dirección Nacional de Derecho de Autor la Dirección Nacional de Derecho de Autor que depende del Ministerio de Justicia y Derecho de la Nación tiene por finalidad básica llevar el registro de los contratos relacionados con las obras también tiene un registro de obra publicada y de obra inédita y también tiene el registro de los pseudónimos el registro que hace de las obras es a los fines probatorios es decir si yo el día de mañana tengo un juicio porque están plagiando mi obra es decir la están copiándose en mi autorización en tal caso yo puedo utilizar ese depósito para demostrar una fecha cierta una presunción de autoría a mi favor porque mi nombre aparece asociado a esa obra que se deposita y ese material puede ser utilizado como elemento de cotejo por los peritos que intervendan entonces me da un elemento de prueba que no es nada despreciable esto es para los autores en el caso de los editores ellos sí tienen la obligación de depositar la obra deben realizar el depósito de un ejemplar cuando se trate de una edición de lujo es decir que no excede las 100 copias y de cuatro ejemplares cuando exceden esas 100 copias un ejemplar va a la biblioteca nacional una la biblioteca del congreso otra el archivo general de la nación y otro se queda la dirección nacional del director autor y la finalidad de la entrega de estos ejemplares es la preservación bibliográfica en pos de la defensa de la cultura nacional el creador es siempre un ser humano es lo que veníamos diciendo solamente puede crear una obra una persona esto se relaciona directamente con el tema de la titularidad el titular originario es decir quien detenta los derechos sobre la obra va a coincidir con la persona de su creador en nuestro sistema legislativo este titular puede hacer transferencia a esos derechos y esta transferencia va a operar por dos causas por causa de muerte del autor en cuyo caso aparecen los herederos que van a ser los titulares derivados sobre el derecho o si no tiene herederos el estado el estado va a ejercer entonces los derechos autorales durante el plazo de protección que establece la ley también puede disponer por actos entre vivos decide explotar la obra y firma un contrato consistente en una sesión o en una licencia y transfiere parte de sus derechos a un tercero para que los explote no importa por último la moralidad el mérito la finalidad o la abstención de la obra es decir no me interesa a los fines de considerar la obra que sea linda o que sea fea o que tenga valor artístico o no lo que para mi es lindo pero puede ser horrible en cuanto a la finalidad no me interesa que sea una obra que tenga un fin científico didáctico o sea realmente artístico tampoco me interesa la extensión de la obra puede ser una enciclopedia de 15 tomos o puede ser un eslogan una frase publicitaria al estilo de Cotto yo te conozco o Cascur esta buena obra es tan protegible una obra como la otra no me interesa tampoco la protección la moralidad es decir una obra puede ser contra la moral y a la buena costumbre de una determinada época esos criterios de moralidad cambiar y la obra circular libremente porque el Estado el ejercicio de su poder de policía y para proteger la moralidad media de una determinada época puede impedir que la obra circule pero no por eso deja de ser obra ahora bien no son obras protegidas la información de prensa o noticias del día las sentencias judiciales y las leyes ¿y por qué? porque acá se prioriza un interés superior al interés del autor un interés público el interés de acceso a la información de acceso a la justicia o de conocimiento de las leyes que resultan obligatorias para todos en el caso de la información de prensa o noticias del día cuando se haga una cita textual del artículo debe indicarse la fuente donde proviene y debe entenderse que no es que la noticia no sea una obra original sino que lo que está es protegido es la información que contiene y que se quiere priorizar el acceso de toda la comunidad hecha los derechos los derechos de autor nos brindan dos grupos de facultades las morales y las patrimoniales dentro de las facultades morales están el derecho a la fraternidad integridad retrato y primera publicación derivan directamente de la consideración del derecho de autor como un derecho humano y son perpetuos estos derechos son irrenunciables inalienables intransferibles e imprescriptibles es decir el autor voluntariamente no puede defenderse de ellos y un tercero no se los puede quitar dentro de los derechos morales dijimos que está el derecho a la paternidad implica que el autor sea reconocido que su nombre vaya asociado a la obra y se lo reconozca como padre o madre de la misma el derecho a la paternidad puede ser ejercido en forma positiva o negativa en forma negativa a través del derecho a utilizar la obra bajo anonimato y en sentido positivo a que figure el nombre o utilizar un seudónimo cuando el seudónimo o alias es lo suficientemente original puede inscribirse ante la dirección nacional del derecho de autor que como les comenté tiene un registro de seudónimos Carlos Rezó más conocido como Caloy sería un caso de ejemplo y si no Roberto Sánchez más conocido como Sánchez son a ellas que tienen la originalidad suficiente como para ser protegidos ante la dirección nacional de derecho a autor otro derecho moral es el derecho a la integridad implica que la obra no sea modificada alterada o suprimida ninguna de sus partes sin consentimiento del autor luego tenemos el derecho de retracto que es la posibilidad que tiene el autor a retirar las horas de circulación cuando éstas ya no lo representen es decir cuando haya cambiado la íntima convicción que tiene el autor respecto a un determinado tema esta facultad no se encuentra reconocida en nuestro derecho es una facultad que es propia del derecho comparado es decir de una legislación extranjera en caso de que el autor decida utilizar la facultad de retracto debería indemnizar aquellos terceros que hayan adquirido derecho sobre la obra finalmente tenemos la facultad de primera publicación el autor y solo el autor es quien sabe cuando su obra está concluida y cuando desea hacerla pública publicar una obra implica ponerla a disposición de un número indeterminado de personas no divulgarla a su círculo íntimo de amigos o de familiares eso no se consigue en la publicación mientras las facultades patrimoniales están básicamente todas aquellas que tienen que ver con la explotación de la obra es decir con la posibilidad de disponer económicamente de ella están integradas por los derechos de modificación de la obra es decir el autor puede traducir la obra puede adaptarla o puede autorizar un tercero que lo haga el derecho de distribución es decir el autor puede vender ejemplares de la obra o puede alquilarlos el derecho de reproducción es la posibilidad que tiene el autor de fijar la obra en un soporte material y a partir de ella estrenar las copias para venderlas o alquilarlas el derecho de comunicación pública es decir la facultad de poner la obra a disposición de un número indeterminado de personas ya sea a través de medios alámbricos o inalámbricos como ya les dije puede ser a través de la televisión a través de la radio o a través de internet ¿cuánto dura el derecho? la vigencia del derecho es toda la vida del autor más 70 años que se cuentan a partir de su muerte existen dos hechos que son tomados como determinantes por el derecho al autor la muerte y la publicación de la obra así hay casos especiales si se trata de una obra en colaboración los 70 años se cuentan a partir de la muerte del último colaborador si se trata de una obra anónima que pertenece a una entidad pública o privada en tal caso los 50 años se cuentan a partir de la publicación y es la publicación de una obra anónima en tomos 50 años desde la publicación del último tomo si se trata de una obra fotográfica son 20 años de la publicación de la obra si se trata de una obra cinematográfica son 50 años de la muerte del último autor son autores de una obra cinematográfica el autor del guión el autor de la música el director y el productor existen limitaciones al ejercicio de las facultades patrimoniales de autor estas limitaciones tienen que cumplir una regla básica consistente en tres partes no deben afectar la normal explotación de la obra no deben afectar los intereses legítimos del autor y no no pueden ser no pueden ser interpretadas en sentido amplio sino que son únicamente para los casos establecidos por la ley estamos hablando del derecho de cita es decir la posibilidad de utilizar partes de la obra de otro en una obra propia con fines didácticos o científicos la ley argentina establece un límite al derecho de cita tienen hasta mil palabras u ocho compases en caso de obras musicales nunca pueden transformarse esas partes en una porción principal de mi obra porque si no debe indemnizar al autor de la obra citada debe identificarse correctamente qué parte estoy utilizando a través de comillas en letra cursiva y debe indicarse claramente quién es el autor y cuál es la fuente de donde escribió la obra otra excepción en realidad es una limitación otra limitación es la copia salvaguarda es decir la posibilidad de realizar una copia de un programa de computación cuando quieras preservarlo para utilizarlo en caso de que este funcional el original o se pierda la condición es que sólo puedo utilizarlo cuando ya no tenga el original y que al momento de realizar la copia se indica la fecha mi nombre como licenciatario y el lugar en el cual me realizo otra limitación está constituida por las ejecuciones de obras musicales realizadas por bandas o los orquestas pertenecientes a entidades públicas nacionales provinciales o municipales siempre y cuando sean gratuitas también la ejecución recitación o representación de obras realizadas en establecimientos educativos cuando se esté dando cumplimiento al plan de estudios y siempre y cuando también sea gratuito la posibilidad de realizar la reproducción y distribución de obras destinadas a personas que tienen capacidades perceptivas disminuidas como por ejemplo personas ciegas o personas que sufren alguna dificultad como la dislexia también constituye una limitación la posibilidad de que se copie y se publique una conferencia literaria cuando sea con fines de información periodística en todos estos casos se está dando prioridad a un interés público superior como es la posibilidad de acceder a la educación a la información o priorizar el derecho de las personas que tengan algún tipo de discapacidad en materia de contrato de explotación de obras intelectuales yo les decía que el autor puede durante su vida celebrar contratos de explotación con terceros estos contratos son interpretados por la doctrina argentina es decir por los autores que escriben sobre estos temas considerando que deben analizarse en forma restrictiva es decir debe considerarse ¿cómo podemos decir? con mucho cuidado cuáles son los derechos que se están cediendo a través de ese contrato también consideran que la exclusividad no se presume la exclusividad debe estar establecida expresamente también presumen que estos contratos que implican transferencia de derechos son onerosos y que en caso de duda se interpretan a favor del autor otro tema es que estos contratos son como se denomina el derecho intuito y persona es decir a mí me interesa mucho la persona con la cual estoy celebrando el contrato si yo contrato un autor para que me haga un mural no me es indistinto que me lo haga él o que me lo haga un amigo de él lo mismo sucede al revés si un autor contrata un editor para que edite y publique su obra no le va a dar igual que sea ese editor a que sea otro el contrato el contrato de edición es uno de estos contratos de explotación de obra la ley dice que el contrato de edición cuando el autor se compromete a crear su obra a un editor y éste se compromete a publicarla distribuirla y vendarla la publicación científica es un tipo de obra un tipo de obra que está publicada por lo tanto podemos considerarla una obra intelectual en los términos que venimos desarrollando también la publicación científica constituye el medio de comunicación por excelencia de los docentes investigadores dentro de las instituciones de docencia de investigación y por último es un parámetro de evaluación porque estas publicaciones implican un proceso de evaluación previo realizado por pares contratados por las revistas estas revistas son revistas que tienen un índice de impacto determinado en base a la cita que se realiza de sus publicaciones este índice de impacto determina que una revista tenga mayor o menor prestigio y publicar en una revista con mayor prestigio me hará una evaluación mejor que publicar en una que no tenga tanto prestigio como ustedes observarán a mi izquierda es un boceto de la Philosophical Transaction que fue la primera publicación científica que se conoce en 1665 desde esa fecha hasta la actualidad las editoriales que manejan este tipo de revistas han desarrollado modelos de negocio en torno a ellas y han generado ingresos bastante interesantes ingresos que se han multiplicado con el advenimiento de las TIC las Tecnologías de Información y Comunicación estas editoriales utilizan el contrato de edición que yo les mencioné anteriormente pero en esos contratos obligan a los autores a hacer todos sus derechos y generalmente por un tiempo indeterminado y además no les pagan o sea que la presunción de necesidad a favor del autor no se cumple ejemplos actuales de estos modelos los ven abajo lo último que voy a decir es que estas revistas científicas tienen políticas editoriales muy duras en materia de derecho autor o de copia es decir cuando firman con el autor retienen todos los derechos sobre la obra y por lo tanto el autor pierde la posibilidad de disponer de ella ahora vamos a seguir la vuelta de la señora con el autor con el autor de la señora